Muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Coetzalán, en presencia del profesor Cupertino. Señor diputado electo, sabemos del día de hoy un compromiso con respecto a la educación, pero platíquela a la sociedad en general, ¿de qué trata el tema? Bueno, lo que trata fundamentalmente es de darle un reimpulso a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, ya que por algunas razones se ha visto un poco debilitada, hay algunos factores por los que se han dado, pero hoy estamos haciendo causa común, todos los electos, no solo para elevar la matrícula, sino para impulsar el que se cumplan los objetivos trazados de su creación. Queremos que realmente sea un detonante para el desarrollo de Coetzalán, pero de toda la región, de Huehuetla y toda esta parte de la sierra. Ese es el motivo, y como lo ofreciimos en campaña, la educación va a ser un eje fundamental de nuestro trabajo. Y hoy se cumplió un objetivo muy importante, una buena convocatoria y buena disposición de todos. Se logró el objetivo prácticamente en el distrito y en gran parte del Estado, pero ¿cuál es el compromiso que tiene usted para con su pueblo, en este caso en el distrito? Sí, en el distrito primordialmente fortalecer todo el trabajo, todo el proyecto de trabajo que tengan los presidentes municipales que beneficien a la población. Y obviamente en todos los rubros, como lo dije en mi campaña, educación, salud, el campo, cultura, recreación, impulso al turismo, buscar la posibilidad de bajar el mayor número de proyectos para impulsar la productividad, el desarrollo y el ingreso a la gente de estos lugares. Para concluir, algo que les agregar, señor. No, pues saludarlos y decirles que estamos ya trabajando, ni siquiera nos hemos tomado vacaciones, estamos trabajando, aun cuando déjamos falta mucho para la toma de exposición y entrar en funciones. Claro que sí, bueno, pues eso sería todo y muchas gracias por este espacio para el Periódico Monumental. Nos vemos luego para ti.